Tomaremos desde el área de coronilla por secciones de un centímetro a dos centímetros en las cuales llevaremos hacia la parte de atrás y cortaremos en una forma muy dentada. A medida que vamos cortando hacia adelante, incrementaremos el largo. Cainaremos el cabello hacia adelante por secciones en las cuales cambiando el manejo de la tijera cortaremos las puntas creando canales intermedios para de esta forma así crear mayor irregularidad y movimiento. Con ayuda de la tijera de vaciar difuminaremos los costados para limpiar los espesores y el volumen. Trabajaremos de una forma diagonal alrededor de la cabeza. Podemos observar como difuminamos todo el contorno sin tener que eliminar el largo del cabello que vemos establecido. De igual forma trabajaremos alrededor de la patilla sobre la oreja. De esta manera sí, estamos por acabado nuestro estilo, el cual procederemos a dar un cambio de color para suavizar todas las fracciones. Para lograr un buen contraste utilizaremos polvo de colorante, una tapa y le añadiremos oxidante de 40 volúmenes de 40 volúmenes, 30 centímetros. Iniciaremos la aplicación en la parte de corona, la cual le haremos color de raíz a puntas. Creando una aplicación de 1 a 2 centímetros de ancho cada sección. Habiendo realizado previamente un zigzag en la parte de flequillo, pondremos un papel aluminio, el cual nos ayudará a dar una protección para dar un contraste que trabajaremos en mechas. La cual utilizaremos el zigzag, la aplicaremos de coloración. Así protegemos con otra lámina, el resto del cabello. Y luego cubriremos con el color de base. Es muy importante cuando encontramos unas cejas tan oscuras, alimentarles color. Finalizada la aplicación, damos un tiempo de prueba. ¡Gracias!